En Asunción serán licitadas el servicio de cámaras para aplicar multas a los infractores. Así confirmó el director de la Policía Municipal de Tránsito, Luis Chris Jacobs. La empresa adjudicada se llevaría parte de las recaudaciones. Sobre en qué etapa se encuentra la instalación de las famosas fotomultas en Asunción, dijo que en primer término se está trabajando en un marco legal. Recordemos que ya en el 2019 se había hablado de la instalación de este tipo de cámaras, específicamente en la costanera de Asunción, inclusive con radares que regulan la velocidad. En ese entonces, desde la Municipalidad de Asunción y luego de muchas quejas, alegaron que las cámaras y radares iban a ser para la concienciación de ciudadanos con respecto a velocidad mínima y máxima con la que deben circular sobre la costanera. Se presentó la propuesta para ver si había aceptación y había voluntad política de realizar esto. Se encontró esa aceptación en base a las explicaciones que se dieron de la ventaja del uso de la tecnología y ahora empieza el proceso. La concesión no significa que una empresa privada se va a encargar del control. Concesión significa que la Municipalidad no va a tener gastos en la adquisición, instalación, señalización, operatividad, mantenimiento, el equipamiento para el monitoreo y la instalación del laboratorio se concesiona a especialistas y el trabajo de operatividad y de control técnico está a cargo de ellos. La operatividad de control del tráfico estará a cargo de la Policía Municipal de Tráfico. La Corte Suprema no levantó el tema de las cámaras que se encontraban en el lugar. La Corte Suprema prohibió que la Municipalidad intervenga en una propiedad del Estado porque desde calle Última ese acceso sur pertenece al Ministerio de Obras Públicas. Si la Municipalidad instalaba las cámaras en su centro urbano no iba a haber ninguna reacción de la Corte. Ok. Vuelvo a la pregunta. ¿Habrá fotomultas en Asunción entonces? Sí, fotomultas justamente es un concepto que surgió desde esas cámaras que los municipios colocaron en ruta. El nombre técnico no es precisamente fotomultas. El nombre técnico es control y monitoreo de tráfico a través de tecnología.